¡Vaya! Se está quedando espectacular. Ah, tres, cuatro, cinco. Yo también estoy a punto de elegir acá un gosbito con sus orejitas. Vaya. No ve muy bien porque tiene setenta y cinco años de edad. Pero teje como los dioses pese a que esta es una labor de las mujeres. ¿Quién le ha enseñado a tejer? Bueno, ya nos va a contar Don Félix. Bienvenido. Hablamos de usted hace unos minutos atrás. Y bueno, ahora estamos ya con sus prendas para conocerlo mejor. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Sí, todo bien. A ver, cuénteme, ¿quién le enseñaba a tejer prendas tan lindas, tan bonitas? No, desde jovencito hemos trabajado esto, no es ahorita, no es. Desde jovencito. Primero hemos hecho punchos para mujeres, de alpaca. De alpaca, ya. Ya, y sobre eso, chompa también. También hemos hecho telas también, punchos también, para hombres. Muy bien, don Félix, ¿se acuerda de nuestra charla de anoche? ¿Se acuerda de nuestra charla de anoche? Sí, sí. Sí, le he dicho, va a venir al programa, nos va a ofrecer. Mira, realmente es increíble, nosotros necesitamos una bufanda así. ¿Podría ser una bufanda así, de estas capacidades? Así, como que unas nueve fusionadas en uno solo. ¿Se puede o no se puede? ¿Puedo tejer algo así? Ah, claro. Una así gruesa, súper grandota, porque está haciendo mucho frío. ¿Cuántas son? Estas son nueve. Nueve, imagínense. Nueve bufandas. Don Félix, ¿cuánto tiempo que trabaja en esto? Años, me decía, ¿no? Sí. ¿Cuántos años? No, pero este jovencita, ahorita, estoy trabajando todo. Con esto nomás yo estoy manteniendo. ¿Con esto nomás? Me estoy manteniendo, sí. ¿Y su esposa? Igual también, junto, trabajamos. A veces vende con usted la esposa, ¿no? Sí, sí, sí. Guau, ¿y los hijos también saben tejer? ¿Les he enseñado? Sí, sí, pero ya está, partículas están trabajando. Ellos están por otra área. Sí, por otra área. Oye, Paulita, qué calientito, de verdad, se siente de bien y se siente riquísimo. ¿Qué materiales? ¿Cuál de todas te gusta? Lana. A ver, a mí me gusta esta. ¿La otra es lana? Esta es mezclada con algodón. Lana con algodón. Esta me gusta, a ver. Ah, no, este colorcito, este colorcito. Como toda mujer, ¿no? Indecisa. Estito, no, este trito. A ver, a ver, un ratito. ¿Cuánto está este gorrito? Un ratito. Es que... 30. ¿Cuánto? 30. 30 bolivianos. ¿Cuánto le rebaja? Ahí está. Me rebajo 35 pesos. Nos ha visto cara de ricos. Ay, me encantó, de verdad. ¿Y cuántas prendas teje usted, don Félix, por semana, por ejemplo? ¿Cuántas prendas logra terminar? Antes trabajamos, ahora no puedo ya. Estoy cansado. Claro. Apenas estoy sacando dos. ¿Dos por semana? No. ¿Por día? Día, día, día. ¿Por día? No lo puedo creer. Dos por día. ¿Dos prendas por día? De estos. Ah, de esos. Sí, porque yo he visto ayer que vende muy bien. Cómo se le acercaban las chicas, cómo se le acercaban las guaguas con sus mamás. ¿Qué es lo que más le compra, don Félix? Sí. Don Félix, ¿qué es lo que más le compra? Todo. Ya, 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 ya. Estoy ahí. Lecine estoy sacando estos modelitos. Entonces, pues, compra nomás también. Para los niños se deben comprar datos, ¿no? Para mí, todo. Lecine estoy sacando estos. Miren qué bonito. Y adelante tenemos, por ejemplo, estas chalinitas que hace don Félix. Miren, con esos motivos ahí de ratoncitos, de peditos, gatitos, ositos y no sé qué más. Ay, miren, me encantó este. Este me encantó. Miren este elefantito. Ay, mira, para tus dos guaguas. Don Félix, venga a mostrarnos usted. A ver, venga por acá. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Este, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo le lleva a hacer esta chalinita? Lecine estoy sacando esos modelitos. Lecine está sacando. Vaya, qué bonito. Ya dos semanas. Don Félix, le cuento que aquí le quieren comprar. Todo. Primero, Manolo. Todo quieren comprar. Este, pues, Manolito. Manolito decía, ay, yo quiero, yo quiero. Ah. A ver, como que se... Pero de verdad, pues, ¿no ves? No, no, obvio. Sí, bajamos al cajero con todo gusto. De hecho, que sí. De hecho, que sí. ¿Cómo he estado? Buen día, a ver. A ver, vamos a ver. A ver, mi chino. Hoy día se va a quedar primero a comer conmigo. Lo que haga yo, se lo invito a usted. ¿Le parece? ¿Sí? Eso es. Se va a quedar muy delicioso. No sé, ¿cuál me dices que está calientita? ¿Cuál te parece a vos? Oye, todas están calientes. Todas calientes, lana, es pues. Lana, lana, purita. Yo lo veía, les decía. Salía de dar clases tipo 10 y media, 11, y Don Félix seguía ahí vendiendo. Es increíble. De sol a sol trabaja, de sol a luna, como se dice. ¿Dónde vive Don Félix? A ver, ven, Manolito. Yo he ido... Mira, lo hice en el campus. Ah, vive en el alto. Y mire, todos los días baja desde el alto y se queda ahí al frente de la iglesia María Oxiliadora para que ustedes le puedan escuchar. El que más les guste, el que más quiera, por favor, ahí es para Don Félix. Ahí estamos colocando. Bueno, y nosotros no queremos quedar indiferente ante tremendo arte que realiza Don Félix. Y queremos incentivar a que siga trabajando, a que siga siendo ese ejemplo para todos. Por eso, mire lo que está trayendo Vania, mire, tremendo regalo. Venga por acá, venga por acá, para la cámara, venga acá. Míngase a este ladito. Ya estoy. Sabe, usted tiene unas manos privilegiadas y queremos destacar mucho el esfuerzo que hace. Es una persona valiente, a su edad continúa trabajando. Gracias por ser un ejemplo para muchas personas, especialmente para los jóvenes, ¿sabe? Sí, gracias. Por eso queremos entregarle estos ovillos de lana, ¿sí? Muchas gracias. Porque sabemos que este es su herramienta de trabajo para que lo haga. Ya, está bien, muchas gracias. Y vamos a ver ya las bufandas, los chulitos y todo lo que va a hacer con todo esto, ¿sí? Ya, está bien, gracias. Imagínese, acá puede sacar unas prendas con esta cómoda. Oiga, don Félix, qué lindas las madejas, ¿no? Sí, sí. Ahí está. Ojo, es un trabajo bastante loable porque aparte de las manos, se desgasta la vista, se desgasta los riñones. Entonces, hay que tener consideración. Y no pedir rebaja porque es un trabajo. ¿Y muchos piensan que es un trabajo? No, pero estoy, estoy vista, estoy mal de la vista. Ya está mal de la vista. Ya está cansadito, don Félix, seguro. ¿Qué sería? ¿Usa lentes? No, tampoco. ¿Ha ido al oculista, tal vez? No, tampoco no he ido. Podríamos, tal vez, nosotros pedir a nuestro, a nuestro médico, ¿no? Tenemos el doctor Moya para que nos ayude, ¿sí? Tal vez él se pueda animar. Tal vez necesita lentes, incluso, don Félix. Sí, tal vez él se pueda animar justamente para que él pueda ver mejor. Por favor, aguárdenos, don Félix, porque vamos a conseguir más ayuda, ¿sí? Está bien, gracias. Y a toda la población, invitarles a que ustedes puedan comprar. Héctor, ¿en qué lugar él se ubica, por favor? ¿Tú qué estuviste? A ver, les cuento. Él está justamente al frente de la iglesia María Exiliadora. Hay una confitería muy conocida que está ahí cerquita en el Prado. Y me decía que, don Félix, por ejemplo, me dice, ah, no, estas yo las vendo, cuestan 30, 35, a ver, las vendo en 40, 45. Claro, porque comienza ese regateo, ¿no? Claro. Comienza ese regateo. Así que cuando ustedes le digan, a ver, don Félix, ¿cómo es? ¿Cuánto me cuesta esta 50? ¿Cuánto me das 45? Y van a comenzar a regatear, ¿no? ¿Ve, don Félix? Sí. Eso me decía. Está principalmente en las noches, ¿no? A veces hay venta, a veces no hay también. Por eso estamos remateando. Bueno, se remateando. Porque todo el día a veces, todo el día a veces, no ven temas, bueno, ciencita, a veces cincuenta. ¿Qué le quiere decir? ¿Qué le quiere decir a su esposa? Ah, ya no. ¿Qué le quiere decir? Seguramente la está viendo ahora. ¿Sí? ¿Sí? No creo. Dígale algo más de lo que es su compañera, que además incluso vende con él. ¿Cómo se llama su esposa? Teodora Flores. Teodora. Dígale Teodora, mi amor. Es tímido, ¿no? Dígale, pues, Teodora, mi amor. ¿Ella le enseñó a tejer? ¿Ella le enseñó a tejer? No, más bien yo le enseñé a él. Ah, usted le ha enseñado a ella. Bien, don Félix. Para que vean. Un saludo a doña Teodora, que en este momento también nos está viendo, ¿no? Eso sí. Un saludo a ella. No se vaya, don Félix, se va a quedar con nosotros. Tenemos información de Último Momento con Richard Pereira.